Vamos a hablar de Ucrania y vamos a hablar también de España. Ucrania que solicita ayuda a España y tiene que ver con un pedido más de armamentos. En este caso, por supuesto, para esta guerra que se lleva a cabo ya hace más de 500 días. Bueno, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitri Kuleva, ha pedido expresamente al gobierno español el envío de más tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa antiaérea, esgrimiendo que mientras la guerra continúe, su país necesitará el apoyo militar de los países europeos. Allí, bueno, Kuleva ha trasladado esta petición al ministro de Exteriores en Funciones. Hablamos de José Manuel Álvarez durante el encuentro bilateral que ambos han mantenido en los márgenes de la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Esto llevado a cabo en Toledo, en la que ha participado el jefe de la diplomacia europea. Cuando ganemos la guerra, saldré públicamente y diré que no necesitamos más armas. Eso fue lo que aseguró Kuleva en declaraciones a la prensa, incidiendo en que mientras sigamos luchando, necesitaremos más. No porque seamos codiciosos, sino para restaurar la paz en Europa. Por eso le ha dicho a Álvarez que Ucrania agradecería el envío de más tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea por parte de España. Esto es algo que estamos pidiendo a todos los países y España no es una excepción. Eso fue lo que acotó. Bueno, el ministro ucraniano también ha aprovechado para poder expresar el agradecimiento del gobierno, de Volodymyr Zelensky a la ayuda brindada hasta el momento por España. Fue uno, decía, de los primeros en enviar sistemas HOX de defensa antiaérea el pasado otoño, cuando comenzaron los ataques con misiles por parte de Rusia. Eso fue lo que destacó.